Yo no rompo la base, yo rompo el rap entero Cuando hago mis maletas para subir al velero Que recorre por entero los rincones del planeta Y todo tan tranquilo desde mi pura maceta Observo los continentes, las ciudades y los puertos Historias de amor y los billares de muertos Oigo el grito palestino sufriendo la cruel masacre Oigo llanto de los niños que van muriendo de hambre Oigo miles de jebidos de placer exacerbado Al contacto delicioso de los enamorados Oigo el boom, boom, bang, chiqui, chiqui, bang, bang De las balas explotando en una contienda mortal Oigo un instrumento de chan, tararo, rolas de pop Termino en el estudio grabando con el esbog Soy un turista mental, un viajero intelectual Cuando abordo el velero nada me puede parar Súbete al velero, te invita a la F.O. Recorro el mundo entero desde tu habitación Ven, súbete al velero, el boleto no cuesta nada Visita las ciudades del mundo de las palabras Cada vez que tomo el lapicero solo piensa en romperreglas No me tomes por rebelde, mejor llámame Estratega para joder al sistema Que no quiere ver la gente ciega Que aparentan no ayudarlos, pero realmente los condenan Un mundo de ignorancia donde quieren democracia Pero viven entre pura burocracia Donde matan a inocentes y a los delincuentes Los liberan a mordidas o confianza Confianza, eso ya no existe más He contado a las personas que te apoyan Sin apuñalarte por detrás Hablo abiertamente para poder ejercer Mi libertad de expresión Aunque soy de pacetas ocultas Aquí yo vengo a atar la cara Para poder completar esta misión No quiero romper la base Yo quiero romper la corrupción Comenzando con las frases Junto con el clapsón Y en el estudio de grabación Ven súbete al velero Te invito a la FO Recorre el mundo entero Desde tu habitación Ven súbete al velero El boleto no cuesta nada Visita las ciudades del mundo de las palabras Súbete al velero Te invito a la FO Recorre el mundo entero Desde tu habitación Súbete al velero El boleto no cuesta nada Visita las ciudades del mundo de las palabras Ven súbete al vendero, te invitan a FO Recorre el mundo entero desde tu habitación Ven súbete al vendero, el boleto no cuesta nada Visita las ciudades del mundo de las palabras